Continuamos con la actividad de la jornada número 10 del torneo local de la Liga MX y en esta ocasión hablaremos de lo que podría ser el partido de la jornada cuando las chivas rayadas del Guadalajara reciban la visita de los rayados del Monterrey. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Tal vez te estás preguntando a qué horas va a ser este juego, en qué canal lo puedes estar viendo y quién se pronostica para ganar este partido. Todo esto y más vamos a conocerlo en este videazo, así que te recomiendo que le des un buen me gusta y también que comentes a qué equipo tú apoyas, si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y además te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas y además tú puedas ver este partidazo totalmente en vivo y en directo. Y ahora sí señores, vamos a conocer todos los detalles. Las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Rayados del Monterrey se estarán enfrentando este sábado 28 de septiembre en partido correspondiente a la jornada número 10. Así es señores, el Estadio Akron será la sede donde estos dos equipos se estarán enfrentando. Por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el rebaño sagrado. Como recordaremos, las Chivas vienen de caer en su visita al equipo de Cruz Azul mientras que los Rayados del Monterrey vienen de empatar a ceros ante el equipo de Mazatlán. El horario para ver este partido en México se va a jugar a las 9 de la noche mientras que en Estados Unidos en la zona de California dará inicio una hora antes a las 8 de la noche en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. En la tabla general encontramos al equipo del Guadalajara en la sexta posición con 14 puntos mientras que los Rayados del Monterrey se encuentran muy cerca, se encuentran en la tercera posición con 20 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y los Rayados del Monterrey lo podrás seguir, lo podrás ver a través de la señal de... Señores, como sabemos, los partidos del Guadalajara son traídos a nosotros únicamente por vía streaming, únicamente este partido se podrá ver por la señal de ChivasTV y también si tú tienes la aplicación de Amazon, también por esta aplicación podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos y suscribirse a este canal y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.